Vete el alparreo, a la vez que una parrea, se unen y parrean todos. Vete el alparreo, vete, vete el alparreo. Vaya, vaya, monos los dos. Las otras van por la número dos. Subiste de una corto movimiento. Me gusta que es calle fina, fina, fina. Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima. Aunque quiera te hace un show, si entrepasas la tarima. No le acuques que esa sí va pa' encima. Parece un gel cuando despega, abren pasos cuando llegue. Vaya con eso, bata, 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 batallón. A la vez que una parrea, se unen y parrean todos. Vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago. Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos. Conozco bien tus intenciones, pero te diste con el rey de las misiones. Me dice que juega con los corazones, pero pa' eso tengo pa' que divisiones y fuego pa' que prendas. No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda. Mete el F que esta gente a mí no me la venda. No te la sabe toda, pero te voy a dar duro. De verdad, pa' que aprendas. Le metela al perreo, metela al perreo. A la vez que una parreja se unen y parrean todos. Le metela al perreo, metela al perreo. Vaya, vaya, monos los dos. Ella le gusta el canetón cuando sale el cambio y clima. Donde quiera está tu show, sin treparse la tarima. No la busques que se activa pa' encima. Parece un gel cuando desplega. Abre en paso cuando llega con su basta, 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 batallón. A la vez que una parreja se unen y parrean todas. Le vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo como guay, guay, ese malón. Te voy a quitar la roncadera. Cuida con la rozadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también. Así que vaya, vaya, monos los dos. Estoy de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, tiri, tápate. Si historia no se borre, en 24 horas, cávate. Pero si paparazzi, tápate. Ya estamos sueltos, dale esa pa' que hay ronca. Este pa' que sude la rompa. Como el calor del mediodía cuando te arropa. Cuidao si te equivocas, no hay seguro si chocas. Dale pa' al maricomio porque todo te vuelve loca. Tú y yo tenemos la movia en play. Quieren ser como nosotros, por eso no hagan y play. Tírate, sígueme, que este es one way. Vaya, méntate conmigo si te quedas no hay bra. Ya le gusta el calentón, cuando sale cambio clima. Donde quiera te a tu show, siempre pasa la lágrima. No la cuque que se activa pa' encima. Parque es un jay cuando desplega. Ven paso cuando llega, tú se va a estar, va a estar, va a estar yo. A la vez que una perrea, se unen y perrean todos. Dale, vaya, 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 mon. Vaya, méntala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo cómo vaya, vaya, ese mago. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, mano, los dos. Las otras van por la número dos. Subiste el uno por tu movimiento. Me gusta que eres calle fina, fina, fina. Vete, 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 vete. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.